Lo que quiero es que saque la boca, saca la boca, sacala más, como un puente, saca la boca. No la pruebas, un poquito más, mira, tú tiras para afuera, tienes que hacerlo, yo lo que no entiendo es como hay tantas pelúas poniendo en Instagram fotos con la benba así, y tú no tengas la boquita esa, a ver, otra vez, vamos allá, vamos, vamos a mirar, que va, no queda, no queda, no queda, no queda la boca como yo quiera, definitivamente yo te voy a tener que poner ahí silicona, a mí no me cuesta nada inyectarte silicona ahí. Papi, no, no se inyecta silicona, lo que se inyecta es restylen. ¿Restylen? Sí. Bueno, pero ¿y eso dónde es? En Michael Medisoyer, ¿dónde siempre? Ah, en Michael Medisoyer y sí te lo pongo, porque ahí sí se trabaja, serio. Sí. Vamos para allá, vamos para allá, dale, que te voy a poner el bambón que yo quiero de toda la vida, vamos, vamos para allá, dale, camina, vamos. ¿Ya habían estado en Michael Medisoyer? Bueno, sí, la verdad que sí, de aquí, de aquí nos salimos, sobre todo ella que viene siempre a hacerse sus retoquitos. Sí, la verdad, doctora, es que yo siempre que vengo me quedo encantada. Ella es fanática de esta clínica, ella siempre me está diciendo, papi, llévame a Michael Medisoyer, ¿dónde está la maquinita que te pone lo que te falta y lo que te sobra te lo quitas? Sí mismo, sí mismo. Claro, lo que es, el problema es que en mi caso a mí no me han puesto nada y lo poquito que yo tenía también me lo han quitado. Pero tú yo, eso, vas a hablar de dinero aquí también. Tengo que hablar de dinero, Himalay, tengo que hablar de dinero para que la gente sepa el esfuerzo que uno pasa para ganarse el dinero. Claro, por eso llevaste a tu sobrino a urgencia. Claro que no tengo que llevar a urgencia, como no voy a llevar al pobre muchachito a urgencia. Ahora le ha dado al niño por tragar cuora. Jesús, se traga monedas. En vez de estarle cayendo atrás a un gato o estar cazando a la gatija, no, a tragar monedas. Y la suerte fue, señorita, que yo estaba ahí, al pie de la operación. Cuando le abrieron la barriga, tenía dos cincuenta. Dos cincuenta, que si yo no llego a estar ahí, los médicos se hubieran cogido toda esa plata. Bueno, pero yo estoy aquí porque tú quisiste que yo viniera, además, mi amor. El dinero ha estado bien invertido. Pues sí, es verdad, es verdad. Pero yo hubiera querido que me hubiera costado más barato. Bueno, ¿y ahora qué necesitan? ¿Cuánto me coge usted por ponerle otra boca? Papi, no, no, yo no quiero otra boca. Sí, te tienes que poner otra boca y manaje, porque yo necesito retratarte para ponerte en ínta. Tú tienes una boca de pescado. Te metes mucho tiempo soplándome la sopa. A mí me parece que ustedes están hablando sobre las líneas de expresión. No, eso no me lo toques, no, no, no. Yo sé que ella no se expresa bien, que ella es un poco bruta, pero a mí me gusta así. Yo lo que quiero es la verba, la verba. Sí, doctora, él lo que quiere es que yo me ponga los labios un poquito más gruesos. Sí, sí, como la rubia en la playa. Sí, Pamela Anderson. Sí, o la rojolí. No, Angelina Jolie. Oye, lo que sea, lo que sea, doctora. A ver, dígame, dígame cuánto usted me va a cobrar todo eso. Ahora, tenga en cuenta que ella pesa muy poquito y está ordenada de amigdalitis. Bueno, eso depende de cuántos quieran agrandar los labios. Bien grande, muy grande. Que parezca una mascota de queche. Vaya, que parezca que me está tirando un beso aunque esté dormida. Así. A mí no, ¿cómo voy a tomar agua yo así? Como el canario. ¿Tú no has visto el canario cómo toma agua? Así. O una pajita, que es un invento muy viejo. Dígame, dígame, doctora, dígame, doctora, lo que me va a cobrar que le voy a pagar con una chequera. Y yo con mi mujer, lo que sea. Un tratamiento para agrandar los labios le cuesta como entre 400 y 600. ¿Dólares? Papi, claro, no va a ser peso cubano. Y si solamente la agrandamos desde arriba, aunque parezca una gorra, así. No, papi, no, a mí eso no me gusta. Bueno, bueno, entonces es de abajo. Papi, me voy a ver muy fea, mamí. Primera, ¿y entonces qué tú quieres que haga? Mira, yo voy a ir a jondipo. Voy a comprar yo la silicona, te la inyecto. Si total, ahí el tubo está a tres pesos y ya está. Que eso no es lo que se inyecta en los labios, eso no es silicona. Bueno, pues entonces voy a comprar un pomo de picante y tú te tomas una cucharada hasta que se te hinche la verba. Pero papi, no voy a poder hablar, ¿no? Usted sabe que es lo que pasa, señorita, que nosotros nos tenemos que mudar de estado para casa a la suegra mía de manera indefinida. Es que se nos coló un oso en la casa. Está metido en la cocina desde hace 15 días y nosotros no sabíamos qué hacer y llamamos a la policía. Y no hay quien hable con él. El oso ese tiene un mal carácter. Y como es un delito federal tirarle un oso, pues ahí están ellos. Y nos tenemos que ir para casa a mi suegra. Seguro ustedes no sabían que tenemos una casita de recuperación con todo incluido alimentación, transporte y hospedaje. ¿Comida también? Sí, señor, alimentación. ¿Y para acompañante? Claro que sí, también. Definitivamente nos quedamos en la casa a hospedajes. Yo pago lo que sea, con tal de no verle la cara a mi suegra. Señorita, ¿usted pudiera venir con nosotros aquí a cantar en teléfono de esta clínica y tirarnos una fotito? Ay, dale. 305-264-9636 Y pégalo para que se te cante. Al revés. Ah, al revés. Adiós. 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 Adiós.